Muchas ganas de trabajar Busqué trabajo sin encontrar La solución irme al mamoré Y un lindo monte allá me tumbé Sambló entre medio de la rosa Un cacamote y un platanal Y esa cantinga que me robé Alegra mi vida en el mamoré Allí en mi chaco canta el carao También me alegra el tabacaré Y en mi laguna hay harto pescao Paco, piraño y tu cunaré Tengo de todo allá en mi chaco No me preocupo del que comer Ya tengo como criar mis pelau Vivo contento en el mamoré El timbo seco empieza a llegar La playa empieza ya a aparecer Y en la canoa voy a sacar Huevo de peta para vender Solo una cosa me hace sentir No duermo por la preocupación Y después que el agua empieza a subir Se lleva todo la inundación Allí en mi chaco canta el carao También me alegra el tabacaré Y en mi laguna hay harto pescao Paco, piraño y tu cunaré Soy chacarero en el mamoré Y canto alegre esta canción Soy orgulloso y feliz de ser Mamoreseño de corazón Mamoreseño de corazón Mamoreseño de corazón Mamoreseño de corazón Mamoreseño de corazón